Casi nada del amor, de tu eternidad y de tu miedo Vamos remontando al cielo, y no puedo repetirme de este amor Y repito que hacemos, que mi mujer como nació Me parece un milagro y yo te amé, como nunca más se va que te Te arrancame de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Y santo que la vida se nos va, y que la vida muy va el verano ¡Ay! 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 ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! ¡Qué salve! Casi nada del amor De tres días, de tres días, de tres días, vamos remontando al cielo Y no puedo repetirme de este amor Y repito de este amor, porque me gusta el corazón Me parece un milagro y yo te amé, como nunca más ciega que él Te tengo que aprovecharme de este amor, porque me parece un milagro y yo te amé, como nunca más te amé, como nunca más te amé Y pido que la vida se nos va, y que nadie hoy no volverá Gracias por ver el video.